El director interino de Yacineta, Ángel María Recalde, se puso a disposición de los legisladores para responder a las críticas en su contra, atendiendo que busca lograr el acuerdo constitucional en el Senado para ser confirmado en el cargo. No estuve en ningún lugar para calentar sillas y cobrar mi salario a fin de mes. Y bueno, dentro de esa vorágine de la gestión, uno se puede equivocar. Entonces yo le pido, encarecidamente, a los que me critican, que me escuchen. Es más, yo no, por favor, ni pensar que todo el mundo tenga que apoyar, pero sería bueno que aclaremos algunas cosas. También dijo que las obras complementarias como Añacua, Corpus Christi, Itacora y otras que pretende el gobierno argentino técnicamente serán beneficiosas, pero también siguen siendo una herramienta para negociar los reclamos de nuestro país. Entiendo, no puedo aseverar eso, pero entiendo que esa es la posición del gobierno, subsanar todo lo relacionado con la parte financiera de la entidad y después hablar de nuevo emprendimiento. Pero a la pregunta que pienso de Añacua, yo digo que hay que construirla, hay que utilizar la energía que hoy se está disipando, que eso realmente sea de beneficio para el país. Añacua es un emprendimiento que puedo decir que es una torpeza técnica que ya no tenga máquinas generando. El hecho de largar un millón y medio de litros por cada minuto, por cada segundo, metros cúbicos por segundo, estamos hablando de un millón y medio de litros por cada segundo que se está tirando sin producir energía. O sea, lógicamente hay que hacerlo, ¿verdad? Y no es solamente por un requerimiento argentino. Nosotros tenemos que pensar que nuestra energía, la que hoy disponemos en forma muy abundante, va a comenzar en no mucho tiempo a requerir mayores fuentes de generación. Con imágenes de Huizasi, informó Alejandro Acosta para ABC Color.